Justo hemos llegado a Colombia, ya estamos en el aeropuerto de Bogotá, ahora sí, inicia la aventura, son las 12 de la noche, estamos a 13 grados, pero llega muy bien, pues todo bien, llego la maleta, llego el equipo, ahora sí, a buscar cómo chingamos, vamos al barrio de la canelaria, estamos en Irlanda, bueno esta va a ser la primera arepa que me voy a echar aquí en Colombia, de choclo, que es como queso, ven la catedral ahí está atrás, me pedí un jugo de guana, van a ver, a ver qué tal. Bueno, pues vamos iniciando el primer día en Bogotá, estoy aquí en el hostal La Candelaria, esta área de comidas aquí en el hostal, bien bonito, un rato les muestro, vamos saliendo, hace frío, hace frío, pero hoy voy a ir. Aquí estoy, ya en el barrio de La Candelaria, aquí en Bogotá, vean, está en Bones, este es el hostal donde no estoy quedando, se llama La Candelaria, y aquí inicia, literal, el caminito, allá atrás está Monserrate, vamos primero a cambiar pesos colombianos, para poder gastar, si no, mamecho. Ya nos encontramos ya aquí en el Parque de los Periodistas, es una plaza muy famosa aquí en Bogotá, allá atrás está el Cerro Monserrate, vamos a ir mañana, vean, así amanece aquí en Bogotá, este, vamos a ir a buscar, les digo, pesos colombianos, vamos a ir a buscar, suéteres, porque, pues se amanece frío, pero lindo, lindo y divertido, ya, ahí te les muestro, pero pues de entrada hay mucha, mucho graffiti, vean, es la zona de los edificios, es la zona de la Candelaria. Vean, pues nos encontramos en el parque, Las Aguas, aquí en Bogotá, este es un parque que va desde el centro, desde la 17, hasta el Cerro de Monserrate, ya está arriba, este es el Transmilenio, este es como se mueven acá, como se mueven en la vía pública los paisas colombianos. Vamos a hacer hoy un walking tour, vean, hay bastante arte callejero por todas partes, mucha, mucha indigencia, cabrón, o sea, no se siente tan seguro, a lo mejor porque es el centro, típico que en el downtown hay tema, pero bueno, vean, son transportes largos aquí, vamos a walking tour. Bueno, pues ya empezamos el tour, aquí del parque, este, de los periodistas, allá se ve atrás, allá se ve atrás un cerrate, aquí está, es en inglés, un chino, una japonesa, un indio y una alemana, ahí están. Bueno, vamos a empezar el walking tour en La Candelaria, justo donde me estoy quedando, entonces va a estar interesante conocer el tour. Tengo sueño. Bueno, aquí estamos entrando al barrio de La Candelaria, en Bogotá, vamos al parecer rumbo, vamos rumbo al chorro de Quevedo. Aquí lo interesante es que nos comentan que el graffiti está permitido, sigue habiendo mucha indigencia, mucha universidad. Ahí van todos los walking tours. Estamos entrando aquí a la zona de La Candelaria, calle El Embudo, bien bonito que está esto. La verdad es que, wow, tiene bastante arte. Los bares, aquí venimos a probar la chicha, también el graffiti. Positivo parañero. Vean esto. Ay wey, a ver a dónde nos manda, ay wey. Vean esto. Vean esto. Y ya estamos aquí en el chorro de Quevedo. Vean que bonito. La famosa plaza Aquí se junta Ya me quité la sudadera Para presumir la camisa en México La llena de estudiantes Aquí Hacen como storytellers Obras igual que Guanajuato Mucha chicha Mucho café Hay licorería Chichería Está padre Ahora salimos del chorro Y vamos por una zona Vamos por una zona como de Restaurante Es muy bonita Me ando cayendo Muy bonita Me están mostrando aquí las Las tradiciones Todo lo que es el tema Colombiano Vean mucho a venta de arte Todos los productos que salen de la coca El té La tabla nutricional La harina de coca Galletas Mira la tabla que tiene nutricional La coca tan tremenda Por eso los colombianos siempre traen la fiesta Siempre traen coca Pues nos dieron té de coca para ponernos acá A bailar reggaetón Acá Para mí es muy bueno porque si trae agriera Así es Y me la quita O sea sienta el estomaguito Es muy buena Como si fuera té de manzanilla Vean estamos aquí en el centro cultural García Márquez Al lado Al lado de los bancos de la república De la casa presidencial Este centro fue hecho para Gabriel García Márquez Ya ven a raíz de que fue exiliado de Colombia Y a él siendo colombiano Viviendo en México mucho tiempo Pues el gobierno colombiano al final se le dio su reconocimiento En conjunto con México Vean es increíble como aquí está una librería mexicana Y literal es una alianza entre México y Colombia Seguimos en el centro de Bogotá Vean algunos de los restaurantes más antiguos Mucha pero mucha vendimia Ahí están las catedrales Mucha vendimia Mucha fruta Son pasos así Este entre los edificios Donde venden de todo Ya vi de todo Oro Estesanía Mucha artesanía Mucho arte De estos viajeros Que te hacen Sus collarcitos Y pulseritas Me han mudado a comprar un gorro Pero aquí no Y mucho arte Y acá está la plaza Bolívar Vean esta es la catedral privada La catedral aquí de Bogotá Ahorita vamos a entrar Y esta es la famosa plaza Bolívar Ahí está todo el congreso Llena de turistas Aquí en pleno En pleno Bogotá Muy bonito aquí La verdad es que este Muy bonito Muy bonito el centro de Bogotá Vamos a seguir caminando Dando la vueltica Aquí Aquí en Bogotá Bueno en este momento Vamos a entrar a la catedral La catedral de Colombia Oh Dios Está enorme Mira esto A los que crean los entes Acompañarán a estos hijos Echarán demonios en nombre Hablarán lenguas nuevas Mira esta es la parte adentro De la catedral Enorme 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 Tiene bastantes cámaras De capillas Aquí estamos en la estatua De Bolívar Enorme En plena Plaza de Bolívar Sí Como usted lo vio Una yema Una yema Unbelievable Hay manera de entrar a la plaza Presidencial Nada más que no traigo como que las ganas Es esa Vean Vamos hacia un mercado A conocerlo Ahora vamos a ingresar A una zona Al pasaje Rivas Que aquí se supone que es Donde vamos a conseguir todo Vean Está medio escondido Aquí hay mucha artesanía Vamos a comprar Todo lo que Vamos a llevar de recuerditos Aquí en el pasaje Rivas Vamos a ver Se supone que es el barato El bueno Vamos a ver Pues ya salí de ese paseo Monteo que está ahí Y no La verdad es que Muchas cosas de madera Macas Cosas que no te puedes llevar En el avión Definitivamente Ahí no hay mucho que buscar Vamos de regreso Hacia el centro De la plaza Bolívar Y hacia la Candelaria Bueno Para allá vamos Pues Me tocó lluvia Fuerte Vean como baja el agua De allá Seguimos aquí en la Candelaria Me refugié un rato En una En un café Voy de regreso Hacia el Chorro Quevedo Y de ahí A seguir rondando Aquí por la Candelaria Pero Si es importante Traer Impermeable Y paraguas Definitivamente Son monstruos Aquí el paraguas Entonces ahora nos llegamos Al Museo del Oro Aquí en Bogotá Vamos a ver que rollo Tiene Cuatro pisos Y tiene varias Razones de ser Vamos a usar por el primero Hay más escaleras Ya no quiero escaleras El día de hoy Definitivamente Vamos a iniciar El recorrido Cuatro pisos Un poco de Metabolismo De la sociedad Ahorita les voy grabando Aquí nos hablan un poquito De las técnicas De la febrería Como era martillo Fuego Eran los diferentes Instrumentos Que se utilizaban Para poder Formar el oro En las coronas Aretes Es increíble Se ve en la época Pues ahora sí que Histórica Por región colombiana Viendo Pues las diferentes Aplicaciones del oro En su cultura En este caso Esta era la región De Tolima Acá Nos movemos A San Agustín Que es lo alto De Magdalena Hoyas Aretes Coronas Las hijas De este lado Tierra adentro Igual Las hijas Collares Pues ya termina El piso 2 Y ahora voy Al piso 3 Aquí dice Un poquito De toda la historia Del dorado Porque le dicen El dorado A Colombia La manera en la que Tiene Colombia Ahora Vean todas Las diferentes Vean en Rusia En Bruselas Francia En todos los lugares Donde se ha presentado En China Interesante Todo lo que Ha llegado La extensión El menor Vean Ahora vamos a ver La sala De la ofrenda Un poco Un poco Oscura Vean Espera Supone que habla De las ofrendas Que hacían A través Del oro Los chamanes Vean Aquí viene brevemente La historia Del dorado Era una balsa En la cual Se desnudaba Al ser vivo Se despeduraba Oro Aquí lo impactante Es que Está a este lado Y ya por último La última sala Cosmología Y simbolismo Ya aquí en el cuarto piso Lo interesante es que Entras en una bóveda En la bóveda En la bóveda En la bóveda Me dice que aquí Tienen piezas Mucho más Valoradas De verdad De este lado Vamos a ver Estos eran un poco Los pensadores Prehispánicos Híjole Sí, aquí Tienen bastante Obra Obra Vaz No 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 Gracias.